Siete de la noche, doce minutos, Mabel, es que lo que esperan las víctimas es eso, que se sepa la verdad, que se sepa qué pasó y sobre todo que las FARC pidan perdón. Ese tal vez es el significado de estos reportajes que hemos traído a nuestros televidentes. Sí, señor, siete de la noche, doce minutos y también el recuento de las historias. Tenemos a dos personajes que entrevistó Vanessa de la Torre, que fueron la piedra angular de todo esto y que reconocen además que el expresidente Álvaro Uribe, diezmando a la guerrilla de las FARC, abrió la puerta de la reconciliación y de este proceso de paz que se firmará el día de mañana. Y también hablan, Mabel, de los contactos iniciales y secretos que terminaron en lo que mañana se va a sellar aquí en Cartagena. O a las víctimas. Ellos sí que saben guardar un secreto. Esto era un proceso ultra secreto, como decía ahorita, ni siquiera nuestras familias podían saber en qué estábamos. Su trabajo como negociadores comenzó en el 2009, siendo Álvaro Uribe presidente y luego de varios acercamientos entre Henry Acosta y Pablo Catatumbo. En ese 2009, Fran Per se reunió en Brasil con el entonces canciller de ese país, Celso Amorín. Los brasileros serían la sede de las primeras reuniones y propusieron en este mapa los posibles lugares de un encuentro secreto del gobierno con las FARC. Esa información se le envió a las FARC, la recibió el secretariado, la revisó Alfonso Cano. ¿Y Uribe qué dijo? El presidente Uribe apoyó y conocía todo lo que nosotros hicimos. Era algo que él quería hacer. Ya Juan Manuel Santos, siendo presidente, heredó esos acercamientos del gobierno anterior. Y le propuso a Alejandro Eder reunirse en un lugar secreto con las FARC. Una decisión que cambió su vida y el destino del país. Yo le pedí al presidente 24 horas para pensarlo porque efectivamente era un momento muy duro y la verdad es que era una misión muy peligrosa. Acababan de dar de baja alias Jorge Briseño o el Mono Jojoy. Aún así las FARC siguieron con la negociación. Eder se reunió con los guerrilleros, avanzaron los acercamientos y se fueron a Cuba. Seis meses secretos con Jaime Avendaño, Enrique Santos y Sergio Jaramillo. Fran Per tiene hoy tres hijas que casi no vieron a su padre durante cuatro años. Tal vez no lo entienden, pero la historia se los explicará.